Amigos de Salud TV, soy el Dr. Diego Cardona, médico del área deportiva y en este día vamos a hablar de las recomendaciones para evitar lesiones de columna en el deporte. Bueno, primero que todo tenemos que recalcar algo muy importante y es que el deporte no te va a dar una lesión de columna, no te va a dar ningún tipo de alteración de columna, salvo si existe diferentes factores que pueden llegar a afectarlo, como una mala hidratación, un mal proceso nutricional, un mal calentamiento. Esto sí puede darnos muchas lesiones desde dolores de fascia, desde dolores musculares, dolores de hernias, es decir, por una presencia de una hernia en diferentes áreas porque no sólo en la lumbar da, da en diferentes y puede ser también por músculos que están cerca del área lumbar. Hay que tener mucho cuidado al momento de identificar por el médico o el terapeuta qué tipo de alteraciones son. Mucho cuidado con nuestros colegas, con nuestros fisioterapeutas, porque nosotros tenemos que recomendar el deporte en todo momento, es decir, nuestro cuerpo está hecho para moverse, está hecho para desplazarse y eso va a hacer que nosotros nos mantengamos en mejor estado. Si nosotros presentamos una lesión específica ya con un diagnóstico certero, entonces tenemos que evitar los ejercicios de flexión y los ejercicios de rotación directamente del deporte, como el golf, como el tenis o como los deportes de contacto rugby o fútbol americano. Hagamos siempre un chequeo médico antes de realizar cualquier deporte. Los deportes no nos van a lesionar, sino que todos nuestros hábitos que estén inadecuados. Soy el Dr. Diego Cardona, médico del área deportiva, para Salud TV. ¡Gracias! ¡Gracias!